Entre tantas cosas que se han interrumpido, por supuesto se ha interrumpido el fútbol y nosotros en Chile vivíamos toda una etapa de especulaciones, de rumores, de nombres que sonaban como posibles técnicos de Colo Colo, que como tú sabes es una banca que está disponible en este momento. Te quiero preguntar si te llamaron y si ha habido efectivamente contactos contigo para hablar de este tema. Sí, el contacto existió más que nada con una gente que tengo, yo allá en Chile que está trabajando, se comunicaron con ellos y bueno, él me comunicó, sí me gustaría, ¿no? Si están interesados en dirigir el club, le dije que sí, no dudé ni un segundo, no creo que es un club, uno de los mejores clubes, no solo de Chile, sino que es un club grande dentro de lo que es el mundo. Más que nada hablaron entre ellos, están hablando, siguen hablando y bueno, yo esperando a ver cuál es la decisión, poder hablar yo también, ¿no? Es un club que bueno, conoces mucho por tu amigo Claudio Borghi, es uno de los grandes de Sudamérica, el más popular de Chile y tiene varios jugadores argentinos que tú conoces también, que has podido saber del plantel de los últimos años de Colo Colo, que han sido algo frustrantes, ¿qué situación o qué opinión te merece el club actualmente? No, el club es uno, como dije antes, no dude, porque sé que es uno de los grandes de Sudamérica, ¿no? Es un club, un club que a uno lo motiva muchísimo, es un desafío importante, cuando uno asume estas responsabilidades, primero lo que hace es fijarse en el plantel, ¿no? Este plantel que tiene, ¿el club cómo está? Yo creo que el plantel está como para pelear cosas importantes, eso es lo que más me motiva a mí, conozco a algunos jugadores de los que están ahí, los argentinos más que nada, después bueno, conociendo un poco a jugadores chilenos, ¿no? Que uno lo ve por televisión, y yo creo que Colo Colo está como para, es un lindo desafío.